Vamos a comer temprano Recuerda que en el almuerzo se te apareció un ponchita ¿Quién es? Tu compadre, tu comadre Que venimos a ven, 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 ven Mira tuya, un rato Adelante, compadrita Adelante, comadrita También vienen sus dos hijos Mira los que gordos están Ya tú ves, madama, mira Van, van, hay Baja y tapa, la olla, baja y tapa ¡Sopla! Baja y tapa, la olla, baja y tapa Tú tienes la culpa, mulata Por robarte mi comida temprano Baja y tapa, la olla, baja y tapa Yo te lo estaba diciendo Que me diera mi chaulla temprano Baja y tapa, la olla, baja y tapa Hay cosas que se están bien O que no se pueden creer Aquí estamos de envejeando Pero sin poder comerte lo dije Baja y tapa, la olla, baja y tapa Bala, 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 que bala Bala, bala, que bala, bala, bala Baja y tapa, la olla, baja y tapa Baja y tapa, baaja y tapa Baja y tapa, la ola,What a la olla, baja y tapa Baja y tapa, dos c круas Baja y tapa, dos citinghalo Bye y tapa, dos cologists Y 보는 orang g мой hun y tapa ¡Segura, compay! ¡Segura! ¡Pero qué rico! ¡Baja, compay, baja! ¡Ahí! ¡Baja Itapa, la olla! ¡Baja Itapa! 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 Yo te lo estaba diciendo que me diera mi chau, ya tendrán Baja y tapa la olla, baja y tapa Bala, 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 que bala, bala, que bala, que bala, que bala, que bala Baja y tapa la olla, baja y tapa ¡Sopla! Baja y tapa la olla, baja y tapa Baja y tapa la olla, baja y tapa